Yo creo que es un trío que se complementa súper bien porque son como cada una muy diferentes pero tienen las tres prácticamente los mismos objetivos y al haberse conocido también de años anteriores pues creo que se conocen también personalmente mucho y eso pues en la sala genera un ambiente totalmente de familia entonces yo creo que se complementan muy bien entre ellas y nos lo transmiten a nosotras. Cada una es de una especialidad pero siempre nos ayudan siempre aportan nuevas maestrías, ADs, riesgos nuevos, elementos nuevos que a lo mejor nosotras sabemos por ejemplo hacer alguna cosa le podemos enseñar a ellas o ellas nos pueden enseñar a nosotras entonces yo creo que al estar todas las especialidades juntas pues podemos aprender más que si estuviéramos solas. Que son tres personas que nos comunicamos muy bien con ellas, tenemos esa amistad, esa confianza de contarles nuestros problemas de aquí dentro, de fuera y ellas también tienen esa confianza de contarnos a nosotras lo que quieran, entonces creo que es muy importante la relación entrenador-gimnasta y eso ayuda al día a día porque te sientes en confianza, te sientes como en familia y al haber sido tres gimnastas que han ido a Olimpiadas, saben lo que estamos pasando nosotras, entonces es como que se mete mucho nuestro papel y nos ayuda.